Bueno, hoy nos metemos en la columna de gente grande con nuestro querido geriatra y gerontólogo Delmar Rodríguez. Hoy Delmar nos propone hablar de estrategias para el reencuentro con nuestros mayores después de las vacaciones. Algo que las autoridades están insistiendo, es decir, nos vamos de vacaciones y al regresar tener una cierta distancia con nuestros adultos mayores para cuidarnos y cuidarlos. Delmar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Con muchísimo gusto de reencontrarme. Bueno, ¿qué hay que hacer al regreso de las vacaciones, Delmar? Intentar rehacer la burbuja, intentar rehacer el núcleo íntimo de convivencia que se rompió, evidentemente, o puede haberse fracturado cuando en verano hay salidas a la playa, reuniones, idas y vueltas, visitas a familiares en el interior, licencias, quien pudo o quien puede estar disfrutando. Entonces, volvemos y encontramos que estamos o podemos estar ingresando la infección, ¿verdad? El riesgo al grupo. Entonces, cuidar al mayor, pero cuidarnos todos, porque parecería que solo pensar en el mayor no alcanza para generar mayor tranquilidad en cuanto a cortar, cortar, cortar la vía de contacto e infección. Entonces, ponernos de acuerdo en la familia, conversarlo, no culpabilizarnos, ¿verdad? No especialmente decir los muchachos. Hemos visto mucha gente grande, lo seguimos viendo. Y grande hablo de 30, 60 y 90 años sin el tapabocas. Si uno usa tapabocas, uno piensa que tampoco aceptó el lavado de mano con agua y jabón frecuente, o la ventilación en la casa, las medidas necesarias. Es tapabocas malpuesto. Eso es una cosa frecuente, permanentemente, en asuntos que no nos gusta observar y creemos que son errores y que no hay caso, no terminamos de entender. Entonces, conversar, dialogar, tratando de no complicar. No es solo no infectarse, no es solo no enfermarse, no es solo tener que ir al CTI, no es solo la evolución mortal de algunos pacientes. Es no complicar. Pensemos en lo más sencillo. Porque la infección genera conductas, consultas, actitudes más rígidas aún, y sopados, gastos de dinero, idas y venidas, temas laborales peores que los que estamos padeciendo. Porque a veces se dice, bueno, pero la gente tiene que trabajar, porque si no, no puede vivir absolutamente de acuerdo. Pero busquemos la forma. Porque el otro paso que hay, que científicamente se está proponiendo, por cierto, y se comenta todos los días, es grados mayores de enclaustramiento. Y eso, sin duda, es peor. Entonces, uno dice, uh, porque el gobierno, uh, porque las autoridades, uh, porque... Todo, 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 todo el Estado y el Estado somos todos nosotros. A mí no me gusta ver personal militar armado a guerra controlando asuntos de salud. Bueno, tampoco me gusta tener que aislarme. Las medidas de hoy, las reales, las diarias, no son 100% seguras. Ninguna. Pero son las que tenemos. Y esas medidas las conocemos todos. El distanciamiento físico, el tapabocas, la higiene, la ventilación ambiental. No hay vuelta que darle. Claro. Hablemos de la vacuna. Sí, lo de la vacuna es una cuestión a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Es a largo plazo. Hoy y ahora no hay otra solución que controlarnos con las medidas que evitan el contagio. Claro. Volví, volví de vacaciones, de salidas, etcétera. Bueno, conversar para hacer más estrictos estas situaciones de aislamiento y de tapabocas, etcétera. Del mar. Los muchachos se juntan, sí, se juntan también los grandes. Sí, adelante. Perdona, Danilo. No, ¿sabés qué? Me sentí tentado en hacerte la pregunta porque te metiste vos en el tema vacuna, bajo la premisa o el supuesto de que la vacuna va a llegar a Uruguay y no será, digamos, obligatoria. Todo hace pensar que va a ser una vacuna, como la tradición de Uruguay es, en cuanto a la voluntariedad de aplicarse las dosis que llegan a nuestro país. Y tomando como experiencia la vacunación en las campañas antigripales de estos últimos años, que ha tenido una amplia cobertura en cuanto a la cantidad de dosis que se dan a la población, pero sobre todo pensando en el grupo etario de los adultos mayores, ¿qué pensás vos respecto a la aceptación de los adultos mayores respecto a la vacuna? Si uno mira lo que es la campaña contra la gripe y mira los que se portan mejor son los veteranos, son los que se dan la mayor cantidad de dosis. ¿Pensás que eso se puede repetir en el tema de la vacuna contra el COVID, siendo esto una vacuna nueva, desconocida? Parecería que no cabe duda que tiene que ser voluntaria. Y los esquemas de vacunación de nuestro país, demostrados y aceptados por todos, por cierto, son importantísimos y de enorme valor para erradicar enfermedades, que ya saben que el apolio, que el sarampión, ¿verdad? Cuestiones importantísimas. Pero en este caso estamos hablando de un tema muy nuevo, demasiado nuevo, todavía incertidumbre total. Entonces, primero, tiene que ser optativo. Segundo, tiene que conversarse en familia, no es solo la persona mayor. La complicación cuando un mayor se infecta, o como decíamos, cuando un joven se infecta, es mucho más que la prevención, o sea que hay que conversar. Creo que sí, que tiene que ser voluntaria, creo que sí, que la gente lo va a aceptar despacio, sí, pero despacio va a venir la vacuna también. Ojo al gol, que no es instantánea, ni traer la vacuna, ni dar la vacuna, ni que la vacuna sea efectiva. Además, en general, la que se está hablando son dos dosis. Claro. O sea que todo esto va a llevar meses. Si tengo que opinar optativa, sí, creo que la gente sí la va a aceptar, pero mucho depende de lo que se pueda conversar y convencernos unos a otros de la importancia y la seguridad de las vacunas. Por un lado hay enorme incertidumbre y por otro lado hay enorme cantidad de información que a veces es instantánea, otras veces son opiniones y se hacen virales. Entonces, claro, es natural que haya dudas. Claro. Es natural que así sea. Pero a la larga tengo la impresión de que vamos a tener que aceptarla. Y el despacio es general, es despacio en todo. No es despacio de las autoridades o en todo lo otro. Viene así las cosas en el mundo entero. Para una campaña de vacunación es importante que todas las dudas o incertidumbres que hay, despejarlas, ¿no? En el sentido de poder tener una inmunidad general. Exacto. Si tuviera que opinar personalmente de la gerontología, digo, muchachos, muchachos de toda edad, no solo los mayores, vacúnense y déjense embromar. No le den más vuelta. Sin embargo, así todo, esa opinión tiene que dejar, tengo un margen para la duda, porque todo esto tiene una incertidumbre. Vamos aprendiendo a medida que caminamos. Claro. Muy nuevo todo. Aparecen papers, aparecen trabajos científicos que abonan sólidamente el tema de las vacunas actuales, que además son muchas, ¿eh? Ojo al gol. Bien. Y otros que las ponen en duda. Científicos, digo, ¿eh? No, no opiniones al barrer, sino realmente lo que se ha llamado papers o publicaciones, en fin. Y, claro, es una balanza. Todavía se está trabajando sobre la marcha. Pero en principio, en principio, hay que vacunarse. De acuerdo a la voluntad de cada uno. Y no solo los mayores, hay que vacunarse. Todos. En principio, todo esto va a ir generando que toda la población, esa es la idea, y ahí viene el tema de la inmunidad de rebaño, cuando se logra cierto porcentaje de población que tiene anticuerpos, ¿verdad? Eso va más allá de la edad. Muy bien. Así que con mucho gusto lo de la vacuna. Pero hoy y ahora, hoy y ahora, ¿eh? Las medidas de prevención elementales, tontas, si querés, fáciles de aplicar, pero que no todos aceptamos. Bien. Tanto jóvenes como mayores. Y el tapabocas mal puesto, o usado simplemente como un marbijo, o como, lo tengo porque me obligan, no sirve. Sirve para muy poco y hay que tener mucho cuidado con eso. No son solo los chiquilines. Somos todos que a veces no terminamos de comprender la importancia de estas medidas. Muy bien. Gracias, Delmar, querido. Un abrazo grande a la distancia. Lamento no poder ser más concreto, excepto en estas medidas, porque esa es la situación. Es cierto. Esa es la realidad. Y todos, entonces un día van a venir medidas más restrictivas. Y vamos a decir, uh, qué horrible, qué pena, no se puede, caramba, che, y la libertad. Sí, bueno, pero si mientras tanto no adoptamos las medidas que corresponden, la ciencia no puede empujarnos, sino que puede alentarnos. Con muchísimo gusto. Gracias, Delmar, un abrazo grande.